Si bien Disney crea películas que recordamos durante toda nuestra vida y que volvemos a mirar incontables veces, aunque ya no seamos niños, hay muchos proyectos que crean que por diferentes razones no llegan a producirse. Aquí te presentamos 6 películas que por razones y muy a nuestro pesar jamás se produjeron. Vamos con un video. Número 1. New. La trama se centraría en el último macho de tritones de patas azules en el planeta. Finalmente tras discusiones creativas, New finalmente fue cancelado por Disney. Hay mucho arte conceptual en internet y varias referencias de la película en otras películas de Pixar, incluyendo una señal en el dormitorio de Andy en Toy Story 3. Número 2. La historia es protagonizada por un grupo de pequeñas criaturas traviesas. En el libro los gremlins son malos, pero les enseñan a ser mejores y a reparar las cosas en lugar de destruirlas. Si bien al libro le fue sumamente bien, por problemas de derechos de autor el proyecto se abandonó. Número 3. La película iba a estar recreada en los Apalaches, Texas, en la década de los 40's. Iba a narrar la historia de dos adolescentes que se enamoran y cuyas familias están enfadadas. La película fue cancelada a favor de Chicken Little, que era considerada con mayor atractivo para un público más amplio. Número 4. Antes de que Disney adquiriera Pixar, ellos habían adquirido un estudio para trabajar de forma independiente en las secuelas en las que habían trabajado juntos. Ahí comenzaron a trabajar una secuela de Monster Inc. En ella, Mike y Zully ingresaban al mundo de los humanos para visitar a Boo y descubrían que en ella y su familia se habían mudado. Ellos emprendían una peligrosa aventura a través de la sociedad humana para tratar de encontrarla. Pero luego de la adquisición de Pixar, este estudio fue cerrado y sus propuestas de secuelas desechadas. Número 5. Esta película contaría la historia del gato Oscar y la cacatúa Corina. Ambos viven en un lujoso departamento en Londres hasta que un día la cacatúa desaparece y acusan a Oscar del crimen. Si bien la producción debía iniciar en 2004, hay una gran cantidad de arte conceptual de la historia en internet. El proyecto fue desechado por miedo a que no fuera suficientemente comercial. Número 6. El largometraje, cuyo estreno se había propuesto de 2018 a 2020, hace unas semanas ha sido finalmente cancelado debido a motivos creativos. Esta película iba a ser una adaptación moderna del cuento Jack y las habichuelas mágicas, e iba a estar ambientada en España. Lastimosamente, nos quedamos con las ganas. Estas han sido las 6 películas canceladas que Disney quiere que olvides. Espero más te animar la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú usas algún dato interesante, no olvides comentarlo. Gracias por ver el video.